Hola a todos, para el video de hoy vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MBC en el cual veníamos creando un ejercicio práctico como introducción a los métodos Ajax de GQuery En el video pasado habíamos terminado creando una vista específicamente de Create en la cual a través de métodos Ajax de GQuery estábamos haciendo un llamado post a la acción de Create la cual ya teníamos también adaptada para responder de esa misma manera es decir, en formato de JSON que era esta de acá, ¿listo? Para completar como tal este ejercicio nos falta tener en cuenta que cuando el modelo no sea válido pues debo retornar el mensaje de error con las propiedades que son requeridas ¿listo? Entonces aquí vamos a agregar lo siguiente vamos a decirle aquí que de lo contrario esto es para completar el ejercicio que ya teníamos de lo contrario vamos a devolver entonces aquí en un return JSON listo entonces podemos copiar este que tenemos acá listo vamos a copiar este aquí que en caso tal siga retornando el mismo JSON con esta propiedad en true y aquí en la lista de errores vamos a devolver lo siguiente vamos entonces a definir aquí el modelo state y vamos a decirle que seleccione todos los valores aquí ponemos un select menu para diferenciar aquí a través de la expresión lambda los errores que se devuelven en ese valor es decir, todos los campos requerid que hemos definido ¿listo? aquí definimos un punto select a través de otra expresión lambda vamos a acceder al mensaje de error de los required correcto los error message que hemos definido y aquí definimos un punto to list para que quede siendo una lista de strings que es lo que le espera aquí en errors entonces en caso tal de que el modelo no sea válido entonces pues no lo va a dejar pasar correcto que era como lo teníamos anteriormente sino que vamos a retornar un JSON retornando aquí en la propiedad de errors todos los required seleccionados ¿listo? si revisamos un poco acá el display validation errors tiene que él va a recibir una lista como lo vemos acá ¿correcto? limpia siempre la lista por cada error que encuentre ¿listo? aquí viene la variable errors que viene siendo un array por cada error lo va a incluir en esta variable y a la lista va a agregar elementos con ese error message al deep errors que tenemos perdón a errores que es el campo que tenemos acá arriba donde imprimimos aquí el texto el spam dice que va a incluir esa lista con todos esos errores y el deep errors que tiene la propiedad de acá en install display none es decir oculto pues se encargue de mostrarlo entonces aquí tiene el deep errors.show entonces vamos a hacer la prueba de que realmente esto funcione esto ¿por qué lo hacemos? porque recuerden que de acá al no ser ya postback es decir que vuelva y carga toda la página pues estos campos que teníamos acá con los con los razor de arroba html punto validation message for pues ya no se van a activar es decir ya no son tan funcionales pero aprovechamos de igual manera que tenemos aquí la propiedad ya de los data notations validando las propiedades requeridas del modelo y le decimos acá es que retorne el json con esas propiedades es decir no estamos revisando una a una sino que seguimos utilizando la propiedad de los data notations ¿correcto? solamente que en un formato diferente y una visualización también entonces ahora si vamos a correrlo compilemos acá por el momento para ver que esta función del create pues se está ejecutando sin problema entonces voy a tener por aquí el create y voy a poner aquí un punto de interrupción listo y vamos a correr el proyecto entonces la primera ejecución que vamos a realizar vamos a enviar los campos vacíos para que veamos si efectivamente está haciendo la validación y cómo se muestra ese mensaje de error y luego hacemos un llamado con todos los datos correctos para ver ya cómo guardar la información y redirecciona entonces vamos aquí a projects.json vamos aquí a create ahí seguimos en projects.json nos aseguramos de eso vamos a enviarlo vacío por acá se activó entonces el punto de interrupción viene y vemos F10 llego aquí porque pues el modelo no es válido listo aquí en errors dejemos a ver si nos deja ver esta propiedad no entonces tenemos que continuar acá se debería ver la información de esta manera listo recordemos que esto que tenemos aquí es lo mismo que definimos en el error message de cada uno de los campos o propiedades que teníamos ahí título es requerido detalles es requerido expected compression date es requerido listo esto es una lista con ítems y esto lo está mostrando gracias a las alertas de bootstrap listo la ventaja de esta alerta pues es que es muy sencillo llega el usuario pum lo cerró de aquí de aquí y se debería desaparecer listo vamos a revisar acá un momento como lo tenemos tenemos por aquí un botón data mist alert ok hasta aquí hasta el momento no hemos hecho nada de cambios ok bueno esta de aquí se debería estar cerrando y ahorita revisamos por qué nos está cerrando listo entonces aquí está la información este sin problema ahora sí enviamos datos correctos entonces démosle por aquí que vamos a notaría entonces hacemos create vista de miembros del proyecto listo por aquí entonces create view details members que esto es lo que vamos a ver en el próximo video fecha completada entonces digamos que es 2019 que eso está para el 5 30 31 vamos hasta 31 correcto guardemos venimos por acá damos por aquí F10 el modelo es válido sin va a guardar aquí la información sin problema guardo retorno por acá dice que es true debemos de continuar y ya debe estar en la vista del create y por acá vamos a ver qué pasó listo pues vamos a ver dice que desde el create tenemos un window location projects json index entonces revisamos qué pasó en el index que se reventó el proceso entonces vamos aquí y vamos acá listo entonces devolvamos por aquí estamos aquí en el create entonces digamosle por aquí que artefactos artefacts por acá también artefactos que se espera completar en la misma fecha digamosle que para el 4 de junio guardemos muy bien continuar llego aquí al index aquí está sin problema continuar llego acá muy bien vamos a ver dónde se está quedando entonces viene normal aquí user id está sin problema listo vamos por aquí f10 ok y nuestro error está aquí en el update at string ¿por qué? porque el update at string va nulo entonces claro nos dice aquí que no acepta valores nulos entonces vamos a modificarlo aquí de una vez entonces aquí en expected completion date digamosle expected completion date y la variable es expected completion date correcto entonces le decimos que si esta expected completion date es igual igual a nulo entonces mande una fecha vacía de lo contrario que mande la fecha con el formato y hacemos exactamente lo mismo aquí listo si esto es nulo entonces esto es un if lineal string punto empty y de lo contrario con los dos puntos mande el valor y hacemos exactamente lo mismo listo esto no pasaba con el registro que teníamos de proyectos porque ese ya lo habíamos modificado en algún momento entonces pues no había problema listo string punto empty y de lo contrario listo ahora si podemos volver a ejecutar que tenemos los puntos de interrupción por aquí listo y de hecho si cargamos el index nos podemos dar cuenta de que no va a haber problema y debe mostrar todo y ya nos aseguramos de que plan tenemos mientras tanto vamos a ir aquí al project mbc opa vamos a ver desconectémonos un momento vamos a ver project mbc y vemos aquí los tenants porque si estamos con plan gratuito recordemos que solamente vamos a volver un registro pero como somos nosotros tenemos plan premium bueno aquí debe estar haciendo la consulta por json listo ahí están si ven que es asincrono primero carga la vista y luego el llamado asincrono muy bien aquí están los datos las fechas los formatos muy bien listo vamos a hacer el sitio completo vamos a crear las vistas de que nos falta en el proyecto pueden ser los artefactos los miembros los usuarios de los proyectos listo son parte de lo que nos falta en el proyecto dando así un adelante createviewdetails createviewdetails userprojects fecha de completado aquí está para junio 15 guardamos y debe cargarlo listo entonces aquí está muy bien entonces ya está a través de jason la parte de consultar y crear nos faltaría editar y el de información entonces vamos a hacerlo el de editar pues es de hecho muy sencillo porque es muy parecido al de crear entonces primero que todo vamos a ir por acá a la acción del crear aquí editar este no el que es tipo post o sea este de aquí esto mismo proceso seleccionamos damos control ks seleccionamos por aquí un try listo vamos a llevarnos el catch que ya teníamos por acá listo el catch por aquí y vamos a copiarnos este return jason que teníamos acá listo desde aquí para que reemplacemos vamos acá en el de editar desde aquí ok me copié más de la cuenta vamos a ver sería desde aquí ahora sí listo este else muy bien muy bien return jason y este return direct to action recuerden que lo borramos listo ahora sí listo entonces venimos model state return jason los errores en caso de que el modelo no sea válido el true aquí podemos volver más información en caso de que queramos mostrar un mensaje informativo o de que queramos mostrar el idea lo que se creó o alguna confirmación podemos hacerlo porque recuerden que ese es un objeto personalizado y pues ya directamente allá en el data de la parte del front pues nos encargaríamos de leer y esto en este caso solamente estamos retornando una liable que es la que nos interesa bueno entonces ya estando aquí tenemos el de projects el de editar perdón aquí ya configurado vamos entonces aquí a crear la vista del editar edit y nos vamos a llevar el contenido de la que ya teníamos acá listo esta es una copia común y corriente cierro acá para no confundirnos y listo muy bien a diferencia de la vista que teníamos acá de la de create esta tiene una propiedad de más que es el id que está en un campo oculto a través del hidden form esto para qué pues para que sepamos cuál es el registro que tenemos que ir a modificar adicional este project edit binding model lo dejamos de igual manera porque aquí en la acción post en la acción previa que es la que tenemos acá a través de get estamos devolviendo ese project edit binding model entonces aquí no tenemos problema que tenemos que hacer acá entonces vamos a modificarlo aquí para que sepamos tenemos que esto es un edit project json este form recuerden que ya no lo necesitamos porque ya el llamado va a ser por ajax que este type submit ya no va sino que entonces ponemos un id que sea vtn edit project listo el resto sigue igual aquí debe retornar a projects json y vamos a crear de igual manera ah bueno aquí tenemos que borrar también los validation message for listo porque aquí ya no los estamos utilizando y borramos también por acá muy bien ahora sí de aquí podemos empezar a copiar y pegar entonces voy a dar mi primero aquí la etiqueta script listo la función para decirle que al botón de editar proyectos llame una función que se llame edit project listo entonces reemplazo aquí edit project y en esta función vamos a crear también un json para enviarle las propiedades porque recordemos que acá él está esperando también un modelo de entrada un binding model entonces tenemos que seguir cumpliendo con esa estructura entonces ya no sería projects create sino que podemos poner aquí projects edit binding model y recordemos que aquí tenemos una propiedad de más y quizás la más importante porque es con la que sabemos que vamos a modificar entonces necesitamos el id y aquí para este valor ponemos recordemos que el campo tiene el nombre el nombre del campo es el mismo de la propiedad o sea que id vamos a construir entonces aquí el llamado post entonces punto post la url esto lo hago aquí para que no copiemos si peguemos porque pueda que nos confundamos por aquí ponemos entonces projects json slash en este caso editar el dson que vamos a enviar que se llama projects seditbindingmodel que si se ejecutó bien entonces acá definimos un function la propiedad data para la respuesta y por aquí lo que va a ejecutar y como estamos retornando pues exactamente lo mismo aquí si puedo llegar y copiarme todo este para isSuccessful eso entonces lo voy a pegar acá retornamos el isSuccessful si es correcto manda el index de lo contrario despliega los errores y común y corriente listo muy bien ya tenemos el edit por acá edit projects btm listo ya salió más rápido que pensábamos debemos compilar por acá y asegurémonos de que en el index de projects json estemos redireccionando hacia esa acción de editar entonces por aquí dice projects json si señor corramos entonces el proyecto y pongamos por aquí si ustedes pulsan ahí F9 pone ahí un punto de interrupción listo vamos a ejecutarlo por aquí ya lo empiezo a ejecutar vamos a ejecutar vamos a ejecutar el punto de interrupción entonces user projects create view user projects digamosle que esto también lo vamos a hacer a través de json entonces juego otra razón expected completion título detalles listo vamosle por aquí guardar debe activar aquí el punto de interrupción listo vamosle aquí F10 viene aquí normal listo ya guardo retorno el json F5 tiene que redireccionar acá el index muy bien aquí está la fecha de modificación y aquí están ya los datos listo todo eso lo uso a través de json y pues no está refrescando páginas ni nada y pues es mucho más transparente para el usuario y mucho más manejable vamos entonces ahora con la última de las funcionalidades que es la de detalles listo entonces voy a pausar por acá voy a ir por aquí a explorar de soluciones y vamos a crear aquí en projectsjson una que se llame detalles y de igual manera pues llevemos aquí los datos de detalles listo copiemos aquí y ponemos acá bien el projectsdetailviewmodel no lo vamos a trabajar así sino que vamos a trabajar como si estuviéramos retornando información del json entonces lo vamos a borrar y aquí vamos a dejar entonces nuestra tabla común y corriente listo me pareció lo que hicimos con el del index es por aquí ir volando campus vamos por acá también listo separamos por aquí expected completion date muy bien lo de aquí y esta fila pues esto es una sola fila entonces aquí vamos a poner un label esto es un controlcito acá listo label ponemos por aquí una idea label que se llame igual que el campo que vamos a pintar entonces título listo esto por aquí no haya confusión y este label repliquemos por aquí en cada una de estas columnas entonces voy a ir por acá por acá y vamos a ir entonces poniendo el nombre de los propiedades aquí este es expected completion date este es created add listo eso es para que nos quede más fácil al momento de leerlas y de asignarlas y aquí también listo aquí vamos a decirle que retorna al index pero del jsa muy bien y por acá entonces digamosle lo mismo una etiqueta script y aquí si hacemos algo parecido a lo que teníamos con la del index entonces buscamos aquí la que llega details entonces aquí ya no se llama details sino get project a diferencia de la otra que se llamaba get projects esta se llama get project listo aquí si recibe un id entonces ya estamos enviando un parámetro por vll y en ausencia de la que acabamos de borrar entonces ponemos aquí una action result llamado details que es la que esta va a cargar la vista la vista solita entonces return view y que cuando va a cargar la vista pues se encargue de llamar esta de acá correcto la de get project entonces vamos a ir por aquí va a copiar parte de lo que teníamos por acá en el index listo el mismo function se lo copiamos porque pues vamos a reutilizar aquí parte de este código listo get project uno solito get project porque ya vamos a ir por uno vamos a crear esta función get project y esto recibe aquí un id entonces tenemos que enviarlo también acá pero para eso vamos a decirle aquí que bueno esto recibe un entero id que retorna la vista y necesitamos por aquí un viewback que se llame id listo y esto es igual a la propiedad entonces para que sepamos aquí de que hace referencia entonces ponemosle project id y tan pronto como cargué la página entonces vamos a definir por aquí una variable que se llame project id que va a ser igual a ponemos aquí razor arroba viewback punto project id para poder accederlo acá y dejarlo ya fijo aquí en la vista y aquí pues lo consulte y le envía acá listo muy bien ahora aquí este get project vamos a hacerle lo mismo control ks lo incluimos aquí en un try reemplazamos ese catch listo aquí sigue siendo lo mismo retornamos este json listo aquí si no hay un model state entonces no hay problema retornamos aquí y aquí pues si retornamos adicionar la variable data porque estamos retornando la información en este caso pues data no es una lista sino que es que un objeto de projects detail view model el automáticamente lo asume muy bien entonces aquí ya quedó listo entonces aquí le decimos que tenemos que construir el llamado get entonces ponemos punto get la url en este caso projects json slash get project uno solo y le estamos enviando por url entonces ponemos aquí slash podemos hacerlo también de esta manera o sea signo de pregunta para indicarle un parámetro y el id listo pero pues como él tiene un estándar que es este que vemos aquí que es controller action depende de la estructura que hayamos definido id siempre y cuando se llame id así solito entonces podemos enviar aquí un slash esto aquí es inormal y aquí concatenado el id que es este que tenemos acá si o no el project id esto se puede hacer así en caso de que el parámetro no se llamara id sino que se llamara diferente tendríamos que ponerle aquí de esta manera el signo de pregunta para indicarle que es un parámetro lo que vamos a enviar después de el parámetro igual a lo que estemos enviando aquí de todos modos así nos va a responder entonces vamos a dejarlo así para que lo tengamos en cuenta listo aquí ponemos el punto don aquí a diferencia de editar por lo menos que enviamos acá un json como segundo parámetro aquí que hay una coma y después de la url enviamos esto hay que tener cuidado esto no lo estamos enviando con la coma sino que lo estamos enviando como si fuera parte de toda esta cadena que estamos viendo aquí el punto don y aquí ponemos entonces el function aquí el paréntesis y el data listo y aquí definimos lo que ya hemos venido como en los demás videos el isus es full entonces voy a poner por aquí si está correcto y de lo contrario que llame display validation que está acá listo muy bien pero entonces aquí decimos si está correcto entonces vamos a decirle a través de jquery que utilice la primera propiedad entonces bueno la primera propiedad que tenemos que definir es título entonces venimos aquí a título y le decimos que ese campo va a tener un valor que va a ser que data.data. punto ese era título entonces ponemos título y vamos a hacer exactamente lo con detalles con fecha completado, con creado y con modificado listo y por aquí pues tenemos que hacer también la misma modificación para el formato de las fechas listo entonces acá va a clonar estos campos aquí pero de tipo string y aquí es expected completion date string listo lo mismo que teníamos por acá entonces si quieren copian de aquí del index que pues en teoría es casi lo mismo solamente que el array lo utilizamos para retornar una lista y este para retornar un solo objeto entonces aquí hacemos la misma modificación aquí estamos en get project entonces le decimos que si esto es igual a nulo mande un string punto empty que de lo contrario mande todo este campo punto value punto toString toString y le enviamos aquí el formato año mes día hora minuto segundo aquí van dos puntos listo y hacemos exactamente lo mismo con los de acá si esto es nulo entonces string punto empty de lo contrario este campo de aquí con este punto value y el toString listo listo muy bien created add string update add string que si este es nulo entonces mande esto vacío que de lo contrario mismo campo con toString listo 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 ya que no tenemos que hacer nada más bueno vamos acá entonces dice que segundo campo es details expected completion date entonces vamos a copiarlo de aquí recordemos que el campo tiene el mismo nombre de la propiedad que estamos dobriendo acá expected completion date ese si es expected completion date string pero el campo se llama aquí expected completion date este si cambia aquí entonces created add y updated add ahora si empecemos de acá created add string updated add string listo ya tenemos el llamado tanto todo como cargue la página va a llamar a get project le va a enviar por url este parámetro id lo recibe acá si es la consulta debe ver la información aquí en data leemos acá si es correcto lee todo de data punto título detalles esto como es un objeto no hay que enviarle pues en una posición específica porque es un objeto listo compilamos y vamos entonces si todo está bien aquí muy bien vamos a un punto de interrupción por acá y por acá y ejecutemos listo entonces vamos a ir por acá muy bien project json obviamente aquí no era project json listo carga la consulta demuestre por aquí en info listo por acá se activó el punto dice que es el 5 continuar cargó ya hizo el llamado aquí con el 5 viene y hace la consulta aquí están los datos la variación, retorno al json démosle continuar y acá debería estar mostrando la información en estos campos de aquí entonces vamos a hacer un cambio por aquí no vamos a poner un punto igual porque no es un campo de entrada sino que vamos a decirle html, solamente uno de ellos, para ver si nos muestra la información porque el label pues no es un campo de entrada sino un campo de salida entonces aquí debería estar mostrando esto lo vemos, entonces no es puntual, puntual es cuando es un tipo de dato un tipo de control input en caso de que sea un label que es informativo o va con el html porque pues es texto lo que yo pongo dentro del control, esto ya lo vemos entonces démosle aquí devolver démosle aquí info y aquí están los datos ya consultados devueltos por json y asignados a través de jquery, listo aquí le damos volver y ya tenemos entonces todas las funcionalidades implementadas crear con la validación a través del equal y demás y el método vallax post esta que estamos viendo que es por get a través de para hacer la consulta como recorrer esa consulta un objeto de listas y mostrar la información acá en la tabla como poder editarlo aquí tenemos de igual manera pues ah bueno aquí si le doy editar y mando pues algún campo en vacío también tiene la misma validación y pues me dice cuál de los campos revisemos acá qué pasó porque acá debería haber puesto también este es el de editar revisemos rápidamente editar, editar está acá model state te revisemos el model state no es válido aquí está el successful este es el de editar dice que si no es correcto debería desplegar aquí los errores o sea ahora aquí F5 y acá no pasó nada entonces revisemos un momento y successful valerrors data errors projectfotason.dom aquí dice que si no es válido retorno en json ok entonces revisemos aquí un momento si está llegando acá y si es que no está desplegando ningún mensaje de error entonces revisemos acá aquí control F5 para que refresque y cargue otra vez aquí guardemos quitamos el punto aquí y dice que está aquí o sea que llegó aquí al else despleguemos aquí el data errors para ver que tenemos aquí ahí debería estar retornando un mensaje de error entonces control F5 limpiemos aquí guardar dice the file expected completion y requerent o sea que aquí está bien el data errors pero el display validation errors no lo muestro ah ok y nos falta acá por eso es que no está pasando nada entonces este es el de editar llevémonos de igual manera el deep errors listo ahora sí se dan control F5 limpio en este campo de aquí listo ahí está fecha completado es requerido volver y si le damos info a cualquiera de ellos pues vemos la información listo aseguramos de que aquí en detalles también esté implementada la parte de este display listo este deep errors puede ir perfectamente en el layout si vamos a manejar una zona estándar para mostrar los mensajes en este caso pues lo estamos mostrando a través de del display alert o a través de una notificación de una alerta de bootstrap porque en muchas ocasiones dependiendo pues de la interfaz que tengamos y el acceso van a estar bloqueados o no los mensajes que se dan a través de javascript entonces si yo quiero una ventana emergente que muestra a través de javascript el mensaje de error corro el riesgo de que probablemente me la bloqueen y pues la información al usuario final nunca llegue pero en el caso de que no sea así pues existen varias maneras de mostrar notificaciones a través no de ese alert de bootstrap sino muchas más mucho más atractivas como voy a poner por acá un innotify innotify notify creo que se llama que es un modo también de mostrarlo entonces vamos a ponerlo por aquí message notify o sea aquí está notify.js entonces pues por aquí nos dice que como se utiliza entonces vamos a verlo por aquí bueno este es para acá hay otros notifies vamos a verlos a ver vamos a verlo por acá no por aquí no hay ninguno vamos a ver boostrap notify este es para que muestre las ventanas las ventanas entonces para que se vea de esta manera como lo estamos viendo acá ok esta de aquí no están funcionando por lo menos esta de aquí ok dice que depende de la que seleccionemos aquí va a generar la notificación de esta manera o en verde entonces esta es una manera también de mostrar alertas esta la podemos implementar en uno de los siguientes videos depende de lo que quieras mostrar que es un error entonces pues en rojo que si fue en verde entonces muestre una de estas y pues ya las las ventanas pues tienen una mejor forma listo por aquí tenemos ejemplos que de esta manera lo podemos utilizar listo por aquí entonces más abajo pues tenemos el título y el icono dependiendo porque nos dice pues si queremos mostrar iconos si queremos pues el mensaje y demás y veamos por acá donde está el tipo de alerta para que sepa como tiene que mostrarlo ok entonces mira aquí nos dice si es suces si es warning y los diferentes tipos de notify listo así como lo vemos pues acá arriba entonces pues es muy sencillo solamente tendría que importarlo con esta de aquí entonces una de estas la podemos utilizar como tal en el proyecto listo entonces eso en el próximo video por el momento pues estamos utilizando las alerts como tal que vemos acá pero pues obviamente es mucho más agradable pues verlo de esta manera listo esa manera de información por si lo pueden ir adelantando revisando sería lo adecuado entonces ya tenemos toda la funcionalidad también ya el CRUD completo a excepción de la de eliminar pues que en realidad no es muy funcional aquí en esta parte a través de AJAX consultar y crear editar y ver la información listo todo completo ya lo que quieran implementar pues es la combinación de esos elementos que están viendo allí eso es todo por este video cualquier duda o comentario por favor agregarla en la descripción de el video para responderla lo más pronto posible hasta una próxima ocasión gracias por ver el video